La famosa concursante de Enamorándonos, Bebesita, dio mucho de que hablar este día en las redes sociales por un insólito vídeo en el que apareció bailando y realizando una acción insólita frente a sus espectadores. La cuenta de Facebook Chismes Enamorándonos VIP se dio a la tarea de publicar un supuesto vídeo en el que aparecía la amorosa bebesita en pleno baile y consumiendo unas pastillas extrañas. Lo interesante del asunto es que la misma cuenta declaró que se trataban de pastillas anticonceptivas, situación que podría rondar en el tema de los rumores. Solamente Bebesita será quien desmienta o confirme dicho escándalo. La lluvia de comentarios llegó ante la concursante Bebesita y algunos usuarios la felicitaron por cuidarse en todo momento. Otros cibernautas, por el contrario, lanzaron algunas críticas en contra de la amorosa por no respetar su reciente ruptura con Lapicito. Los internautas pusieron énfasis en la planificación familiar, y la amorosa ganó puntos a su favor 2 puntos pues eso sí está bien. Lo primero que hace fue muy bueno, eso es responsabilidad con su vida sexual, y eso sí es un buen ejemplo, antes que nada está la prevención, y como saben que es una pastilla anticonceptiva, está bien que eso les enseñe a las mujeres que la siguen en internet, más vale prevenir, que tener una bendición desde niñas. Gracias.